Entre limas, esmaltes, pinturas, piedras, pomes y pinceles, un grupo de 19 mujeres estudian el arte del manicurí, pedicurí y otras artes de belleza en la Escuela de Oficio Ulises Pineda de Chichigalpa, en intensas jornadas que van transcurriendo diariamente a lo largo de 3 a 4 meses, con la finalidad de obtener estos conocimientos que les darán nuevas herramientas para desenvolverse en la vida laboral, una vez concluido el curso de belleza. Estos cursos comprenden la modalidad que se entrega su certificado acreditado y avalado por el INATEC. Esta modalidad corresponde a 60 horas, muchas de ellas son madres solteras que hacen diferentes trabajos en sus hogares. Muy buen provecho porque así aprendemos algo nuevo, es una herramienta para nosotros, para llevar más dinero a nuestros hogares, para el sustento de nuestros hijos, para su educación. Esta oportunidad de superación, apoyada por la Municipalidad del Territorio, es traducida como un incentivo hacia el crecimiento personal y profesional que brinda el gobierno sandinista a las mujeres nicaragüenses, a través de estas experiencias de la Escuela de Oficio, en sus diferentes modalidades, tanto en el campo como en la ciudad. A como a las mujeres les salen uñeros, a los hombres también. A como a las mujeres les salen callos, a los hombres también. La única diferencia de un hombre y una mujer es que no se les va a pintar las uñas, pero sí se les van a arreglar para que se les dan limpias, bonitas, suaves, los pies y las manos. Yo dejé de estudiar muy jovencita, me dediqué a criar a mis hijos y ahora que están graduados y viendo las enormes posibilidades que el gobierno de este país está dando, sin acepción de edad ni de personas, entonces vine con mucho gusto a matricularme para aprender un oficio. Actividades como esta, llevada a cabo en Chichigalpa todos los días de la semana, traen consigo el reforzamiento de valores como la solidaridad, el espíritu de trabajo colectivo, el apoyo mutuo y la multiplicación de la visión cristiana, socialista y solidaria a todo lo largo y ancho de nuestro país, con los novedosos resultados de mujeres que hoy cuentan con habilidades que les harán más fuerte ante las demandas laborales de la sociedad, gracias a estos cursos que otorga gratuitamente el gobierno revolucionario a todas las mujeres nicaragüenses. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.